Amor espera, amor espérate un poquito más Lo malo ya vamos a echarlo atrás Hay que olvidarlo y volver a pesar Soy el culpable, por eso quiero pedirte perdón Si tú te vas me moriría hoy Y es que sin ti mi vida no, 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 no puedo, no puedo Y es que no puedo, y es que no puedo decir adiós No me abandones por favor mi amor Pues partirías en dos mi corazón Pero no puedo, pero no puedo y quiero regresar Sentir tu cuerpo y podernos gozar Ya seré el amor como nunca más Tierra calda Soy el culpable, por eso quiero pedirte perdón Si tú te vas me moriría hoy Y es que sin ti mi vida no, 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 no puedo, no puedo Y es que no puedo, y es que no puedo decir adiós No me abandones por favor mi amor Pues partirías en dos mi corazón Pero no puedo, pero no puedo y quiero regresar Sentir tu cuerpo y podernos gozar Y hacer el amor como nunca más Y es que no puedo, y es que no puedo decir adiós Y hacer el amor como nunca más No me abandones por favor mi amor Pues partirías en dos mi corazón Pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo y quiero regresar Sentir tu cuerpo y podernos gozar Y hacer el amor como nunca más Y es que no puedo, y es que no puedo decir adiós No me abandones por favor mi amor Pues partirías en dos mi corazón Pero no puedo